Todos los vinos no me tranquilizan, todas las lunas no me para el sueño de volver a entrar Y esto va así No sé qué haces, por qué mal vas a mí No sé si tendré que enamorarme otra vez No sé si buscarte o llamarte de alguien Es que te necesito a mí otra vez Mi mundo pasa lento, vivo en mi recuerdo La luna tendrá la respuesta tal vez Tendré que verme de todo y todo a veces Estoy loco por verte, ansioso por tenerte Es algo que amarte me hace muy bien Es algo que tenerte me hace tan bien